Para que nos comentes, en este evento de tendencias digitales de 2015, cuente el manejo de las crisis en Panamá, ¿cómo están las empresas? ¿Están preparadas para afrontar las distintas crisis? Cada vez más en las situaciones de crisis empresariales, el mundo de la comunicación digital tiende a escalar las crisis a un mayor nivel. Además, que las redes digitales hacen que las crisis no tengan espacios geográficos, sino que son globales. Eso hace que las estrategias de gestión de crisis y protección de reputación en las redes sociales sean tan importantes. Por ejemplo, hoy en día una empresa que no tiene una posición clara en Internet, que no tiene activos digitales, se encuentra muy vulnerable en sus procesos de comunicación porque cualquier crisis que se produzca no tiene capacidad de gestión de esta situación. Las empresas entonces tienen que comenzar a trabajar en un proceso de construcción de sus plataformas digitales, madurarlas, para poder tener capacidad de reaccionar en una situación de crisis de forma rápida, atendiendo las necesidades de su audiencia. Es decir, las empresas que no están en Internet, ¿tendrían un punto a favor al no estar bien manejadas en Internet o simplemente no existirían? Las empresas que no están en Internet son vulnerables. Definitivamente, las empresas están en Internet aún no estando, porque si ellas no hablan, siempre hay alguien que va a hablar bien de ellas o va a hablar mal de ellas. Eso implica que las empresas tienen que conocer qué están diciendo de su marca, bien o mal, y poder desarrollar estas plataformas para responder ante situaciones de crisis de forma efectiva. ¿Cómo se puede presentar una crisis, dado caso que mi empresa maneja unos estándares de calidad, se dedica a tener una responsabilidad social, pero se puede presentar, o sea, cómo surge una crisis, desde qué punto de vista, obviando un caso, por ejemplo, como el de Volkswagen, o sea, Volkswagen mintió ahora mismo, pero, o sea, supongamos que yo tengo unas políticas responsables y que, pero se me puede presentar algún caso de crisis, ¿cómo surgiría? Bueno, las crisis surgen por situaciones que la gente considera que van contra el interés público. Una empresa que puede estar haciendo algo contra el interés público, por ejemplo, daños o impacto ambiental, procesos productivos que contaminan el ambiente, impactos a las comunidades o productos con problemas de producción, valga la redundancia. Entonces, cuando surge una crisis, las empresas tienen que tener capacidad de respuesta y una crisis pasa por varios elementos. Uno, la transparencia. Las empresas tienen que operar con total transparencia en situaciones de crisis. De lo contrario, alguien va a dar la información y ellos van a tener que responder a una información que no han dado. Dos, las empresas tienen que explicar claramente qué es lo que está pasando. No pueden dejar que un tercero dé la explicación de lo que está pasando, porque entonces esa información puede ser errada. Las empresas tienen que decir claramente qué está pasando, qué están haciendo para resolver la crisis y qué van a hacer para evitar que esa situación se repita en el futuro. Para eso, entonces, tienen que construir sus mensajes, establecer sus canales de comunicación y, por supuesto, activar los canales y las plataformas digitales para poder responder a las necesidades de comunicación. Las empresas panameñas están preparadas, o sea, tienen, o sea, el grueso del empresariado panameño tiene, ha tomado medidas para enfrentar alguna crisis, están preparados, o sea, tienen comunicaciones eficaces frente a estas situaciones. Algunas de las empresas en Panamá están preparadas para enfrentar crisis en lo que llamaríamos el mundo real. Por ejemplo, manejo de crisis en medios tradicionales, con sus audiencias claves. Creo que hay algunas empresas que ya gozan de manuales de comunicación de crisis y otras herramientas. Pero en el mundo digital, no. Y hoy día no se puede separar el mundo real del mundo digital. Los dos convergen, los dos actúan de forma sinérgica. Pero en el mundo digital creo que hay muchas falencias, es decir, ahí es donde hay que comenzar a trabajar mucho más, preparar las herramientas y las capacidades de la organización para Internet. Hoy día no existen. En el caso de la... hay una brecha digital, obviamente, ¿cómo hacen las empresas para llegar a esa gente donde quieran mostrar su producto, donde no hay acceso a Internet? Bueno, están los canales de comunicación y mercadeo tradicionales, la publicidad tradicional, el mercadeo tradicional. Sin embargo, la penetración de Internet en Panamá, por ejemplo, ya es más del 50%. Y sin duda alguna va a seguir creciendo. Yo lo que creo es que las empresas tienen que prepararse para que estén en capacidad de darle información y hacer llegar información sobre sus productos a este creciente grupo de internautas que están valorando Internet como un medio para consumir información. Ahora, prepararse para el futuro. Hoy en día 50%, pero probablemente dentro de 5 años será el 60 al 65% de la población que tiene acceso a Internet. Entonces, desde ahora hay que empezar a trabajar y valorar el e-commerce como una herramienta de negocios. Es decir, yo creo que en términos de e-commerce Panamá aún necesita profundizar mucho más y ahí hay una gran oportunidad para que las empresas comiencen a aprovechar el desarrollo de Internet para sus negocios digitales en este caso. Algo interesante es que muchas empresas han caído en lo que es la publicidad invasiva. Entonces, hay una amenaza o una opción de que a futuro el contenido a través de Internet sea pago. Porque hay muchas aplicaciones de bloqueo de esta publicidad. Entonces, las empresas van a quedar sin ese espacio para publicidad. Sí, el mundo de la comunicación en Internet es completamente distinto al de los medios tradicionales. Es decir, la publicidad invasiva, la publicidad donde tú hablas de la oferta de tu producto, no necesariamente es la que funciona en Internet. Internet está diseñada para el entretenimiento. A la gente le gusta entrar a las redes sociales para entretenerse. Por lo tanto, las marcas tienen que comenzar a crear historias que le permitan a la gente valorar esas historias, entretenerse con esas historias y establecer una conexión emocional con la marca. Eso quiere decir que no solo hablas de la promesa básica de tu producto, sino también hablas de cómo tu producto crea valor a la sociedad, crea valor al individuo, qué hace por el medio ambiente, qué hace por la sociedad, cómo son sus procesos productivos, a qué está comprometida. Entonces, cuando tú creas un storytelling tan amplio, probablemente tu éxito es mayor. Porque estás vendiendo sin vender tu producto, sino a través de historias de cómo la empresa se desempeña en la sociedad.